Impulso, tío. Pensaba que era esto. No, no, no. Ah, vale, vale, vale. Yo creo que el titular hoy tendría que ser se acabó el buen rollo en la Kings League. Perdona. Entre presidentes. ¿Cuándo hubo buen rollo? Se acabó. Esto es lo que quiere el presidente que lo ha provocado. Sí. Señalémosle todos. Y lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Pero qué perfil bajo, ¿no? Eso vale. Señal, señal. Señal, señal. Se la pela, chicos, se la pela. Hola, hola. Señor Romero ha venido aquí con los panos de casa, la arquitectura. Primero piso. Segundo piso. Le hacen falta. Tengo aquí todos los jugadores preparados. ¡Uy! ¡Fotitos grandes, fotitos grandes! Todos los jugadores. Oye, al Kun no le va. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Kun, Kun.